Así que... Me la paso a la primera, para que no hacerlo tan largo. ¿Te imaginas? Creo que acabo con mi nueva parte en Celestia Crystal y... ¿Querí llueve o no? Y me decí que tal... Mira, voy a hacer el tombo, porque hay que quebrar. ¿Te imaginas Lorichos en Celestia Crystal? Voy a entrar a otros. Oye, Lorichos, Lorichos, al final sí terminaste tu parte, ¿no? ¿En dónde? En Celestial. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Serio? ¿No te han sacado? Sí. Yo hice una parte, después me reemplazaron y ahora estoy haciendo otra. ¿Lul? ¿Super X se dejó? Eh, sí, le pregunté y... si me dejó que iba un poco. Lul. Y bueno, mira, te voy a mostrar cómo está aquí. Voy a seguir con el Super X y... Lo que no me... lo que no me gusta de Super X es que se fija bastante en el bug design. No, no, no me gusta de Super X. No, no, no me gusta de Super X… No, no, no me gusta de Super X... No, 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 no... No, no. Vale, por fin logrado. No sé si que la tercera es la vencida. Ah, mira, me lo puse la primera Piola